Jajito se preocupa a Michoacán 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 La raza de la luna no va a ser más Volvieron los camilares Allá muy lejos Corré a cañar Y cantaban tus paparitos Tras de una joya que les gustaba Morena, ya te despido Vente conmigo, vente conmigo Y... 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 Y si te vives conmigo Seré la novia El pajarillo Y la mejora de Santiago Lriguez Para varias hermanas Yo amo a Cristo Yo amo a Cristo No es que quiera poderte a mirar Ni te creas que yo ando a buscar, es que no conozco la ciudad Y me pierdo más en los barrios, acoloreando de mi beso Se parece a los de rayos de un mundo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que me hice por tu amor Pero jugué porque ando confundido Pero tienes Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso que en tu casa estoy, me lo diré Pero ahorita sigo mi camino, si jure la vuelta en el mundo Digo, yo no sé qué me trajo hasta aquí La demonia no debe solucionar, sin nada Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que me hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Pero quiero Pero quiero Pero quiero Pero ahorita sigo mi camino, si jure no volvería contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Y la vida Y la vida Y la vida ¡Para todos vayas! ¡Para todos vayas! ¡Y el Papa Cristo para León, ¡un saludarte! ¡Para todos vayas! Pérez, pere, ¡él es Villábora! ¡A qué especial mundo! ¡Sin teno que amar que te amo! ¡Sin teno que amar que te amo! ¡Van a ver a perecer, el de Perén, el de Adora! ¡Qué más pueda suceder! 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 que yo quiera, esta mujer. Y un saludo, para mi leño portador, a la señora Dolunia, que se me apunta, y dice, ¡Esto! Te lo dije y te lo cumplo, que no abandona que no caer. Te lo digo y te lo juro, que no abandona ninguna, que de querer, que de adorar. ¡Que no pueda suceder! Y al mirar, si una es causa, que yo quiera, esa mujer. Y aquí iniciamos, con este bonito evento, de 15 años que fuere, deseándole mil felicidades, a la quinceañera, la señorita Estrellita, y se les informa, que pueden pasar en estos momentos, a dejar sus regalos por aquí, ya está la señorita quinceañera, para recibir sus regalos. Además, una mesa de mariscos, del señor Odilon, padrino de mariscos, por ahí el señor Odilon, de marisquería La Güera. Para ustedes, acá está la mesa de mariscos, y allá la mesa de dulces, hasta el fondo, por ahí, para que pase, a escoger sus dulces. Diferentes variedades, compadre, para todos ustedes, les será lo que se divierta, se nos está pasando de lo mejor, la familia, para el subdirector Axelmo, para Seimi.